Tú eres mi vida, tú eres mi nodo Ven conmigo, te vas a tener un tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi vida, tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Todo el mundo a cantar Ven conmigo Ven conmigo Con ánimo Todo lo que quieras y el sentido que te muera Tú vas a ser mi amor ¡Sanfantel! ¡Sí, señor! ¡Échale, compadre! Tú eres mi vida, tú eres mi nodo Ven conmigo, te vas a tener un tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres el dueño de mi cariño Tú eres quien quiero que esté conmigo Nunca te alejes, no me causes un dolor Por este lado Por este lado, muy recio, ¿eh? ¡A ver! Conmigo 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 Perdóname si vi cruel con tu cariño Y escúchame, hoy te ruego como niño Perdóname si no supe valorar un fiel amor Pues sin ti no valgo nada Y hoy tan solo me conformo con que me des tu perdón Que sin ti no valgo nada Y si hoy voy a perderte El culpable he sido yo Perdóname, no quise hacerte daño Perdóname, me doy cuenta que te amo Perdóname, no quiero ni un momento estar sin ti Perdóname, mira como estoy sufriendo Perdóname, soy culpable no lo niego Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, si fui cruel con tu cariño Y escúchame, hoy te ruego como niño Perdóname, si no supe valorar un fiel amor Pues sin ti no valgo nada Y hoy tan solo me conformo con que me des tu perdón Que sin ti no valgo nada Y si hoy voy a perderte, el culpable he sido yo Perdóname, no quise hacerte daño Perdóname, me doy cuenta que te amo Perdóname, no quiero ni un momento estar sin ti Perdóname, mira como estoy sufriendo Perdóname, ser culpable no lo niego Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, 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 perdóname Gracias.